Estoy contentísimo de estar aquí porque yo creo que ATADES está realizando una inmensa labor de ayuda pues a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nosotros inauguramos este programa PRODEA, que es el programa de desarrollo con apoyos comunitarios en Tarazona el 25 de enero hace unos meses y ahora pues bueno nos congratulamos de poder hacer lo mismo aquí. Fue una inversión de 200.000 euros la de Tarazona y esta ha sido también una inversión de 200.000 euros y se compatibiliza tanto la formación que se recibe aquí en el aula como luego también las actividades que hay en el exterior y por tanto nuestro compromiso es máximo con todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad en el medio rural que es siempre más difícil bueno pues que si alguien vive en una gran ciudad. Tener por ejemplo un hijo o una familia que tiene una discapacidad mental pues siempre uno tiene más ayudas o tiene más recursos si vive en Zaragoza o si vive en Teruel Capital o en Huesca que si vive en Jaca o en Tarazona o en algún otro pueblo. Por tanto vamos a seguir colaborando con ATADES como digo hace una maravillosa actividad de inclusión en el mercado laboral de las personas que sufren algún tipo de de discapacidad mental y vamos a ayudarles en todo lo que podamos.